¿Te ha pasado que tratas de hacer todo por esa persona, incluyendo cambiar detalles tan pequeños que para muchos no interesa, pero para ti sí? Porque sabes que tienen que ver con ella, y técnicamente todo gira por esa persona, desde lo que haces y lo que planeas. Teniendo claro que no te estás perdiendo ni te estás quitando tu propia identidad por alguien más. Eres libre y te sientes así, tan libre como para cambiar aspectos que antes eran tuyos, pero ahora sabes que ya no es un yo, sino un nosotros. ¿Pero qué tanto recibes de aquella persona? ¿Hace lo mismo por ti, o trata de emular ese esfuerzo que tú pones de parte? No puedes comparar, porque ustedes son muy diferentes. Hablamos de un alfa y un omega, el yin y el yang, lo bueno y lo mal. Estas dualidades que hay en cada persona que nos hace diferentes en acciones y pensamientos, en formas de ser y de actuar. En este punto, tal vez estarás considerando más lo que te pregunté. ¿Qué tanto tu compañera de vida se la juega por ti? La respuesta final es que no pasa, pero no porque no lo haga. No pasa porque cada uno de nosotros lo demostramos de formas diferentes y no puedes desmerecer eso de alguien que te ha entregado la confianza, que comparte contigo una intimidad diaria. Porque si lo hizo, es porque piensa en ti y quiere lo mejor para formar un nosotros. A su manera, con sus razones, con los detalles que ella considera. Así que te pido que no lo pienses tanto, ni le des tantas vueltas en la cabeza. Solo siente, valora y no compares, porque no estás con otro tú, estás con alguien muy diferente, que por ser diferente, te da la vuelta al planeta.